La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Jesús destina hacia el Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre lo proclamaré Eternamente te encantaré Señor, Señor mi Dios Ven y vuelte a ser amanecer La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Tu nombre yo proclamaré Eternamente te encantaré Señor, Señor mi Dios Tu nombre me regresará Tu rostro res grande será En su crecer Ya estaré Y para acá Amén 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 Y para acá Amén al Señor mi Dios tu nombre yo te proclamaré eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios al amare al Señor mi Dios tu nombre yo te proclamaré eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios oh, 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 oh grandes pasamos, hay fraternidades tus hermanos